Partieron, Notre la entera, vaya sorpresa, pasa al primer lugar, segundo Chaporrus, tercero Notre, cuarto Lacan, quinto a medio, Chasgracias. Vaya sorpresa, en el primer lugar aumentó su ventaja, tres cuerpos, curva a los 900, segundo Notre, tercero Chaporrus, cuarto Lacan, quinto a pescueso por los palos, Chasgracias. Girando la última curva, mantiene, vaya sorpresa, en primer lugar, segundo a la ventaja, Notre, tercero por fuera, Chaporrus, cuarto Lacan, quinto a la ventaja, Chasgracias entrando a tierra derecha. A corta distancia, Notre pasa al primer lugar, segundo por fuera, Chaporrus, esta corta distancia, Chaporrus pasa al primer lugar, van a enfrentar los 400, segundo se ubica Lacan, tercero Notre, cuarto por el lado interior, Chasgracias, quinto queda, vaya sorpresa, Chaporrus en el primer lugar, un cuerpo, segundo Lacan, tercero Notre, cuarto Chasgracias, en la quinta ubicación, vaya sorpresa, van a enfrentar los últimos 200 y Chaporrus mantiene el primer lugar, cuerpo y medio de ventaja sobre Lacan, tercero Notre, cuarto Chasgracias, quinto, vaya sorpresa, aumenta su ventaja, tres cuerpos, Chaporrus sigue fácil en el primer lugar y gana Chaporrus, segundo Lacan, tercero Notre, cuarto Chasgracias, en la quinta ubicación, vaya sorpresa. Chaporrus pasa al primer lugar, van a enfrentar los 400, segundo se ubica Lacan, tercero Notre, cuarto por el lado interior, Chasgracias, quinto queda, vaya sorpresa, Chaporrus en el primer lugar, un cuerpo, segundo Lacan, tercero Notre, cuarto Chasgracias, en la quinta ubicación, vaya sorpresa, van a enfrentar los últimos 200 y Chaporrus mantiene el primer lugar, cuerpo y medio de ventaja sobre Lacan, tercero Notre, cuarto Chasgracias, quinto, vaya sorpresa, aumenta su ventaja, tres cuerpos, Chaporrus sigue fácil en el primer lugar y gana Chaporrus, segundo Lacan, tercero Notre, cuarto Chasgracias, en la quinta ubicación, vaya sorpresa. ¡Gracias!